¿Cuánto tiempo quieren para lucirse con el presidente? Ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. México está en poder de los cárteles. Doctora Américo es lo mejor que le pudo pasar a Tamaulipus. Para el 2022 va a estar terminada esta nueva refinería de Dos Bocas. 126.206 mexicanos asesinados. No hay medicamentos. Ahora no, pero va a haber. Cuando tienen tantas deudas con la sociedad. Sí, fue un error. El compañero presidente López Obrador es pendejo. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Cuídense. Un error. Ya tengo micrófono. ¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada Entramos así medio muertos Pues es que estamos todavía en 2 de noviembre Vengo del panteón Vengo del panteón Y de caminar por diferentes Partes de la ciudad de Oaxaca Hermosa, hermosa como siempre Yo les voy a recomendar algo El día que quieran conocer Oaxaca Traten de que sea en el día de De estas fechas de muertos Es el mejor, le gana la Gelaguetza Sin duda La Gelaguetza es el espectáculo máximo De la cultura, del folclore oaxaqueño Pero la ciudad La ciudad es Más hermosa En este momento De la celebración Del día de muertos Es impresionante, de verdad Tienen que ver todas las fotos que suben al Instagram De todos los visitantes ¿Qué es lo lamentable? Y hay que hacer la denuncia El... Gobernador De Oaxaca Casi morenista Que inclusive Pretende ser Presidente Alejandro Murat Les digo que lástima Un joven con mucha capacidad Y mucha Mucho potencial Pero desperdiciado Porque está envuelto De intereses de todo mundo Menos los de él Pero El culpable es él Por permitirse Cuando podría ser Un excelente Un excelente Político Porque No es un tipo Que no tenga capacidad Es un tipo correcto Es un tipo Con mucha cortesía Con mucha preparación Pero Creo que se pasa de noble Y bueno Los intereses Que dejó su padre Y todos los que rodean Que aprovechan La relación con su padre La verdad es que Le han destruido el gobierno Y tienen la ciudad Llena de basura De verdad Quiero pedirle una disculpa A los visitantes Porque gastan Gastan Hacen el esfuerzo Y escogen Eligen a Oaxaca En lugar de irse A otro destino turístico Y dejan dinero Y es una derrama económica Para nosotros Pero me da mucho coraje Ver tanta basura en la calle Porque tienen un conflicto De hecho Los que llegaron a ver La entrevista Que le hice a Ricardo Monreal Al final le digo Que esta es una bomba De tiempo Fíjense Desde que fue la entrevista De Ricardo Monreal Yo lo advertía Que va a ser una bomba De tiempo El tema del basurero En Oaxaca Está cerrado Y el sindicato No quiere recoger La basura Y bueno Tienen la ciudad De hecho Un muladar de basura Bolsas y balsas La basura tirada En la calle Los botes derramados No es así Oaxaca De verdad No es así Oaxaca Y me da mucho coraje Porque ¿Saben cuándo se descompuso? A partir de que Morena Arribó al poder Y no me refiero Nada más a Andrés Manuel Me refiero a los dos Presidentes municipales De extracción morenista Que de pronto Gobiernan La capital De Oaxaca Y yo creo que Así han de estar Todas las capitales De los estados O de las principales ciudades De este país Que gobierna Morena De hecho Es una porquería La inseguridad desatada Servicios públicos Que no sirven Los semáforos No sirven Muchos baches Pero hoy la basura La basura En pleno momento En que las personas Miren Los veo Con sus teléfonos Videograbando Porque además Le echan ganitas Los prestadores De servicios turísticos La ciudad La adornan De verdad De una manera Impresionante Es un cuadro Es un cuadro Contemporáneo Es de verdad Es hermoso Como lo adornan Es exagerada La forma en que se arregla La ciudad de Oaxaca Y con las bolsas De basura Con las basureras Públicas Derramadas No, no, no Qué coraje Me da De verdad Dice una de mis hijas Pues a lo mejor Los extranjeros Creen que es Parte de la temática Le digo Parece de risa Pero pues espero Que eso piensen Los extranjeros Que han venido Que de pronto Crean que Estar con bolsas Así es parte De la De la decoración De Halloween Que tenemos En la ciudad de Oaxaca Segundo No abrieron El principal panteón De esta ciudad Que es hermoso Que es uno De uno De los patrimonios De 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 Oaxaca Y de México Y de Y del mundo El panteón Es espectacular Además de las personalidades Que están enterradas ahí Es un panteón Muy especial Es en forma vertical Y hay Pues hay Personas enterradas De De tres siglos Atrás Es un panteón Brutal Y siempre se ha adornado Se hacen Conciertos De música clásica De 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 Cámara De Trova Danza Concurso De Catrinas De verdad El panteón Y se arregla El panteón Adentro De una manera Brutal Bueno Hoy está cerrado Porque simplemente Morena le dio Flojera Morena pone argumentos De los más estúpidos Que el panteón Tiene Hay un problema Que salió afectado Del sismo A ver Eso ocurrió En el año 2017 Y al otro año O sea Tembló Y al otro año Estaba abierto el panteón Yo tengo un video Aquí en el canal Que hicimos En el panteón Y está apuntalado Se pudo hacer Estos no lo hicieron Porque Andrés Manuel Ha ahorcado A los municipios La realidad Es que no hay dinero En los municipios Porque el gobierno Federal En lugar de darles Les quitó Y no dicen nada Porque no se van a poner A criticar Al gobierno federal Y menos a López Obrador Que les dio la oportunidad De estar sentados Ahí robando Y ese es el gran problema De la gobernanza En este país Quienes se sientan En una silla Porque Morena Es la vía Saben que Andrés Manuel Les dio la gran oportunidad Porque palomea todo Ok Pero A cambio No puedes repelar Ni exigirle Al presidente Que te dé recursos Para resolver Los problemas Que aquejan A tu ciudad Te tienes que quedar Callado Lealtad a ciegas ¿Saben qué hacen Esos presidentes? Pues se ponen a rogar Les vale madre Trabajar Total Si no me dan Las herramientas Pues me tiro A la hueva Y a la corrupción Un círculo vicioso Que ha causado López Obrador Y que Cuando hablamos De la destrucción Del país No solamente Se refiere A decisiones Que López Obrador Toma directamente Sino en general A todo Lo que Representa Esta corriente Política De la cuarta Transformación De Morena Que Tiene Lamentablemente Bajo su dominio Bajo su tutela De gobernanza Estados De la república Capitales Del país Y las principales Ciudades De nuestro Hermoso De nuestra hermosa Nación Y el reflejo De lo que En esta queja Hago Seguramente Es la queja De su ciudad Bueno Pues acabo de leer La balacera En un estacionamiento En Zacatecas Leí el tema De Zapopan Leí el tema De Chihuahua Leí el tema De En todos lados Está igual Ese es el país Que nos tocó Vamos al tema Rápido Si me lo permiten Aún así Este hermoso Oaxaca ¿Por qué? Porque los oaxaqueños Le echan ganitas Porque los oaxaqueños Le echan ganitas Vamos con un video A propósito del tema Que vamos a tocar Los negociadores De la 4T Con el crimen Organizado Y bueno Esto se ha fortalecido En los últimos días Por este debate En el que López Obrador Se enchiló Inclusive López Obrador Ha retado Otra vez Públicamente Que si se le comprueba Que fue a negociar Con el crimen Organizado A Badir Aguato Sinaloa Que él renuncia Así como También retó A Loret A renunciar Así como Retó A que si no había Abasto Inclusive se dejaba De llamar Andrés Manuel Lo renunciaba Y cada vez Que se le atraviesa Algo Hasta pone En la apuesta Su cargo Que no sea Tarugo A ver Lo dijimos aquí Miren Todavía ni siquiera Reventaba la noticia De donde andaba Andrés Manuel Y aquí hay un video Donde yo les dije A mi me preocupa Que el presidente En este momento Está en Badir Aguato Y no dicen nada Y cuando no dicen nada Es porque no llevó Ni a su equipo Personal de prensa Andrés Manuel Fue a Badir Aguato Con un grupo Muy cerrado ¿Saben con quien? Con el gobernador Con el gobernador Que es de ahí Y con El chofer Y la escolta Nada más Bajaron hasta Hasta los que Acompañan a Andrés Manuel Hasta sus asistentes Personales No llevó a nadie Como si quisieran Que nadie Fuera a filtrar A lo que iban Y por eso Se pone a retar Sólo le compruébenlo Y yo Renuncio Aguas presidente Porque si no le cumple Usted a las personas Con las que fuiste a acordar No vaya a ser Que ellos Sí grabaron Y un día salga usted En las mangas Del chaleco Oiga Todavía existe Lo de las mangas del chaleco Eran muy buenas En fin Bueno vamos a A poner un video Si me lo permiten Y entro al tema Vamos a recordar Este hecho El saludo No te vayas Saludos Ya recibí tu carta Sí, sí, sí Ya recibí tu carta Que le vaya muy bien Bueno ahí se veían los urus No estacionados Los urus Los negociadores De la 4T Con El crimen organizado Una columna De Salvador García Soto Que ha sido Salvador Muy muy Pero muy Atinado en lo que Ha escrito El presidente López Obrador Tuvo dos tipos de reacciones Ante los comentarios Que el jueves pasado Hizo su ex colaborador De seguridad Manuel Espino Barrientos Sobre un presunto Plan de pacificación Para el país Que consistía En sentar Y dialogar Con los principales Capos del narcotráfico En México Para pactar con ellos A un acuerdo de paz Al gobierno federal Y a estas organizaciones Criminales Primero Desde su conferencia Mañanera el viernes López Obrador Negó La existencia De diálogo O pactos Con el crimen organizado Pero luego Apenas unas horas después Se fue a Badiraguato Y sin permitir El acceso A la prensa nacional Y local Que lo acompañaba Sostuvo reuniones Privadas En el municipio Cuna De El narco Sinaloense Tanto la llamada Delincuencia organizada Como De cuello blanco No hay ningún acuerdo Ningún pacto Está bien pintada La raya La frontera Una cosa es la autoridad Y otra cosa es la delincuencia Así Textual Dijo López Obrador Horas después De que el excomisionado De protección federal En su gobierno Manuel Espino Y además Ex líder De acción nacional Y ex líder De estas organizaciones De partidos Conservadores Y católicos No, no, no Bueno Yunquista de primera Pues Hoy Un gran exponente De la 4T Que además Primero Bien que fue Abrir la trompa Al senado Se le sale Se quiere lucir Y luego Ya que me lo regañaron Andaba como perro Buscando Entrevistas Por todo el país Para desistirse Pero pues El video Estaba muy claro Y el video Comenzó a caminar Y bueno Pues tuvo que salir López Obrador Al otro día A negarlo Inclusive a negarle Ya el saludo Dicen que Manuel Espino Intentó buscar A López Obrador Que fue a Palacio Inclusive Porque no le contestan Hasta el día de hoy Ni las llamadas Ni a Dan Augusto Ni López Obrador Ni los secretarios Particulares El hielo total A Manuel Espino Por haber hecho Esta estupidez Todo se paga Recuerden que hemos Platicado de que Todo se paga Bueno Manuel Espino Va a pagar Con este Desaire Y además En una de esas Lo van a congelar Pues Por lo que en un momento Fue una traición A quienes Le dieron la oportunidad De dirigir inclusive Un partido Porque Miren Hay ciudadanos Que pueden tomar Una decisión En algún momento Estaban con un partido Ciudadanos Pues no los convence La propuesta política Les fallaron Con La respuesta de gobierno Y el siguiente año Van y cambian A otro partido Bueno Al final de cuentas Es el cliente Consumidor De la política Y el cliente Pues va a ir Con quien le dé Un mejor servicio Así funciona Eso es Así de claro No es ninguna traición Que un ciudadano De pronto Un día vote Por un partido Y al otro día Vote Y en la siguiente elección Por otro Simplemente porque Pues Él considera Que le fallaron No le cumplieron O siga con la misma Marca Porque está satisfecho Es el resultado final De mucho trabajo De los partidos políticos Pero es muy diferente Cuando eres el líder De un partido político Y te da la oportunidad La militancia Y dejaste Fuera de oportunidad A otros Que hubieran podido Hacer un trabajo Diferente al tuyo Pero bueno Todos al final Definen que sí Que seas el líder Del partido Que conduzcas al partido Que representes Los intereses Del partido Y te entregan Toda su confianza Todo su trabajo Y toda la maquinaria Para que como dirigente De ese partido Consigas unos resultados Favorables Y para que el partido Termine fortalecido A ver Yo no soy del PAN Pero la verdad Estaría muy encabronado Con Manuel Espino Si de pronto Este señor De la noche a la mañana Se baja del PAN Y se va morena O sea No dices No bueno cabrón O sea No, 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 no Ya, ya O sea Es como A ver Es tan cual Como si de pronto Hoy el famoso Marco Cortés En dos años Termine Haciendo un berrinchote Y se vaya morena No estoy de acuerdo Y no es el único Es el segundo Dirigente del PAN El otro Es un senador Que hoy Habla muy bonito En la tribuna Pero que Fue electo Como senador En las filas De Morena Y que también Fue dirigente De Acción Nacional Y hoy Está dentro Del grupo Grupo plural Y habla muy bien Con Ciro Y avienta Unos discursos Muy fregones Y la verdad Fue un discurso Muy bueno El que En la chinga Que le dio Crescencio Sandoval Pero una cosa Es dar discursos Muy fregones Con una oratoria Tremenda Y otra cosa Es que tus actos Te califiquen Y la neta Se me hace una chinga De la que seas El líder De un partido Político Y que de la noche A la mañana Porque tus intereses Ya no te convienen Te vayas Y le des la espalda A ese partido Que te dio la oportunidad Que te encumbró Que te dio nombre Que te mantuvo Porque ganan dinero Como dirigentes Y te largues Con el partido De enfrente Con el que va a destruir Al país Germán Martínez Ya renunció Al pan Al pan A Morena Sí Y hace una defensa Como senador Sí Y lo celebro Pero el antecedente Ahí lo trae Y para los ciudadanos Está bien Porque es un senador Que por lo menos Está defendiendo En la tribuna Pues No Pero los militantes Del pan Ya se le habrán Perdonado A Germán Martínez Y se le llegarán A perdonar A Manuel Espino Bueno Pues este señor Manuel Espino Hoy está como Baboso Tratando de que lo perdone López Obrador Por andar diciendo Tarugadas Por andar comprometiendo Al Tlatuani Mayor Y andar quemándolo De que si andan buscando Cómo negociar Con las Con el crimen Organizador Pero además Una de las peores Estupideces Es que Manuel Espino Haga público Que hay un posible acuerdo Y en menos de 24 horas El presidente Ya esté En la cuna De estas Organizaciones Criminales Y en reuniones Secretas Piensa mal Y acertarás Ay 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 Bueno De horas después De esta babosada Que cometió Espino Barrientos Y que asegurara Que él mismo Dialogó Con al menos Dos grupos De el crimen Organizado Que le respondieron Que si aceptaban El plan de paz Que él mismo Le presentó Al secretario de Gobernación Adán Augusto López Además A ver Ahora resulta Que cualquiera En este país Puede ir a hablar Y no está comprometido No recuerdan La persecución Que le hicieron A esta actriz Kate del Castillo Por el hecho De haberse prestado A este tema De las entrevistas Con el Chapo Y todo este tema Ya la querían Entambar Ya la querían Meter al bote Porque se configuran Ahí ciertos delitos O sea Oiga ¿Usted por qué habla Con el jefe Del cartel? No No sé Es mi vecino Aquí me lo encontré ¿Y usted sabía Que se dedica? Pues sí Yo veo que llegan Las camionetotas Y bajan dinero Y luego llevan ahí Bolsas Y las andan tirando Ahí ¿No? Y dice Oye Aquí en la noche Como Pero Pero yo no me meto ¿No? No madres Cabrón ¿Y por qué usted Nunca los ha denunciado? O sea Si es un tema Complicado El tema De cuando Cuando Manuel Espino Dice Yo lancé el anzuelo Y dos organizaciones Criminales Sí me contactaron Para aceptar Este plan de paz Óigame señor Pues para empezar Véngase Y comienza a rendir Su declaración Para empezar ¿Eh? Y le va poniendo Aquí muy claro Qué organizaciones Lo contactaron De qué forma Lo contactaron Desde cuándo Lo han contactado Y cuáles son Los medios Que utilicen A ver A ver ¿Por qué se hacen Pendejos? Si las cosas Nada más ahí les va Esta reflexión Si las cosas Fueran Como dice López Obrador Que no hay acuerdos Y de verdad Se van a poner Muy dignos Con las Sandeses Que dijo Manuel Espino A ver Si de verdad Fuera así Qué es lo primero Que se debió Haber hecho La Fiscalía General De la República O La propia Sedena Con sus órganos De inteligencia Debieron Haber pedido Los teléfonos De Manuel Espino O sea Lo primero A ver señor Me entregas Los teléfonos Bajo Qué números Lo contactaron Cómo lo contactaron Cuáles fueron los medios Cómo lo contactaron Cómo se comunicó Con ellos Cómo fue Porque de ahí Empieza una Una investigación Fuerte A ver Si el presidente Está diciendo Que no hay Ninguna orden De negociar Y que nadie Mandó a Manuel Espino A buscar un acuerdo De paz Pues lo primero Que hace Es poner a Manuel Espino Sentadito Frente a un Ministerio Público Federal A declarar Cómo se Dieron los hechos Y cómo se está Comunicando Con ellos O cómo es que Lo contactaron Para qué Para que de inmediato Se haga un rastreo Y se localicen Estas organizaciones Y les caiga La voladora Pero no No sucedió así Entonces una cosa Es que salga El presidente En la mañana A negar todo Y otra cosa Es creerles Que de verdad No tienen un acuerdo Porque Pues Manuel Espino Sigue Intacto Pero las críticas Y Y todo esto Que ha desatado En su cuarta Visita A la tierra De Joaquín El Chapo Guzmán Del propio Rafael Caro Quintero Y de Ismael El Mayo Zambada Dejaron claro Que hay una parte De la opinión pública Y de redes sociales Que no le cree Al presidente López Obrador Cuando dice No tener ningún tipo De pacto O acuerdo Con el narcotráfico Primero Porque su política De seguridad De abrazos No balazos Parece justamente Una estrategia Que tolera Defiende Y no confronta A los grupos armados De estas organizaciones Criminales Y segundo Porque el mismo Discurso de defensa Y respeto A los derechos De los criminales Así como Sus decisiones Como la liberación De Ovidio Guzmán Y sus frecuentes Visitas A Badir Aguato Despiertan Todo tipo De interpretaciones En todo caso Manuel Espino No es el primer Integrante De la 4T Que intenta Dialogar Con los grupos Armados De estas bandas Criminales Antes de que El comisionado De seguridad Federal Lanzara su idea De un plan Para la pacificación Como lo dijo Manuel Espino Y que entrar En contacto Con al menos Dos organizaciones Criminales A través de Emisarios Y enviados En el 2019 El subsecretario De gobernación Ricardo Peralta Se reunió Con presuntos Grupos de autodefensa Tanto en Guerrero Como en Michoacán Y en Tamaulipas Entre los grupos Con que Se entrevistó Peralta Estuvo La columna Armada De Pedro J. Méndez En Tamaulipas Cuyo dirigente Octavio Octavio Leal Moncada Hoy está Proceso Por vínculos Con el narcotráfico Y en aquel momento También Al final Casi casi Dijeron Dijeron Que nadie Le dio esa instrucción Que fue por su cuenta Y el subsecretario Poquito a poquito Se fue así Como escondiendo Que no le pegara la luz Se fue a la sombrita Para que pasara pronto Esta Esta exhibida Que se dieron Pero quedó El antecedente Porque Porque Al momento De que Declaró El subsecretario Dijo que sí Que se habían Contactado Estas organizaciones Aquellos contactos Del subsecretario De gobernación Con supuestas Autodefensas Que en realidad Eran brazos armados De estas organizaciones Criminales Generaron una fuerte Polémica Al confirmar La entonces titular De la secretaria De gobernación Olga Sánchez Cordero Que sí Se llevaba a cabo Ese diálogo Y que los grupos Armados Con los que Se habían reunido Aceptaban Detener la violencia Detener las armas Y buscar la paz Fue tal El revuelo Por esas declaraciones Que doña Olga Cordero Que primero La dependencia Precisó En su cuenta De twitter Que no se trata De dialogar Con el crimen Organizado Sino con auténticos Grupos de autodefensa Horas más tarde El propio López Obrador Desde la mañanera Desconoció Y desautorizó Al subsecretario Peralta Y sus diálogos Con grupos armados Ya se le pidió A Peralta Dijo en aquel entonces López Obrador Que se apegue A la constitución Esa fue la respuesta En aquel momento Del López Obrador Cuando se armó Todo un revuelo Y bueno De esa forma Buscó deslindarse De estas reuniones Así que ya Ya en varias ocasiones Han intentado Luego además De que la propuesta De Manuel Espino Que el subsecretario De gobernación Adán Augusto Ya reconoció Haber recibido De manos Del exfuncionario De la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Hay otro caso De un empresario Que hizo De intermediario O negociador Entre el gobierno De López Obrador Y organizaciones criminales Se trata Del empresario Tamaulipeco Asesinado En noviembre Del 2021 En Monterrey Sí Sergio Carmona Angulo El rey Del huachicol Él ya Se había Propuesto Como negociador ¿Y por qué Tenía la posibilidad? Muy claro Carmona Angulo Había presuntamente Iniciado En una organización Y cuando se pelea Con Cabeza de Vaca Se pasa Al equipo Contrario También de organizaciones No solamente De partido Sino también De organizaciones Criminales Pero Estando Con un grupo Tuvo la oportunidad De Tener Una construcción Con Otras organizaciones Tan fuertes Como el propio Cartel de Sinaloa Porque fue el delegado De bienestar En esa zona El delegado De Morena Enviado por Su dirigente Que también Terminó Embarrado En estas declaraciones Que al final Salieron a relucir Y que se investigan En Estados Unidos Sobre la presunta Participación De esta organización Criminal Por vías De El Rey Del Huachicol Para financiar Las campañas De Morena Bueno pues Regresando a Sergio Carmon Angulo Antes de morir Había revelado A personas Cercanas Suyas Que estaba Sosteniendo Reuniones Encabezadas Con El narco Para tratar De negociar Acuerdos De paz Entre los Distintos Entre las Distintas Organizaciones Criminales Fuentes Que se lo Escucharon Decir Al propio Rey Del Huachicol Aseguran Que Carmona Decía ser Un enviado De paz Del gobierno Federal Y aseguraba Haber recibido Un encargo Directo De un general Retirado Del ejército Y que hoy Ocupa Una posición De primer Nivel En la Inteligencia Federal Fíjense bien La declaración Del rey Del Huachicol En aquel Entonces Textual El general Me llamó Y me pidió Que buscara Los capos Grandes Ya me reuní Con uno De ellos Y estoy Buscando A otro Le dijo El rey Del Huachicol A amigos Y colaboradores Semanas Antes De morir Asesinado En una Barbería En San Pedro Garza García En una En una Ejecución Impecable De la que No hubo Ni videos Ni grabaciones De seguridad Y que hasta Ahora no Tiene avances En su Investigación Una de las Personas Que habló Con él De ese Tema Le llegó A decir Que no Se metiera En esas Cosas Porque Peligraba Su vida Pero él Insistía Que todo Lo hacía Con el Conocimiento De mi General De quien Decía haber Recibido El supuesto Nombramiento De enviado De paz Del que Tenía incluso Una especie De credencial Y No olvidemos Muchos Me van a decir Oye Tral ¿Y cómo Es que Se sabe Esto? A ver Todo esto Era un Secreto Hasta que Ocurrió Un Tema Bueno Cuando Carmona O el Rey del Huachicola Es Ejecutado Al otro Día Exactamente Al otro Día El hermano Sale huyendo Del país Y se Refugia Y pide Protección A las Autoridades De justicia De Estados Unidos Y se Convierte En testigo En testigo Protegido El hermano Del rey Del huachicola Número Dos Eh El hermano Sabía Todos los Movimientos Y como Una medida De protección El rey Del huachicol Le confió Todo Todo Incluso Lo involucró Para que Pues para que Pasara esto Que en determinado Momento Que le ocurriera Algo El pudiera Refugiarse Con las autoridades De Estados Unidos Y contarles Todo Todo Implica Declaraciones Movimientos Depósitos Transferencias Que fueron Confirmadas Que existen Depósitos A Por ejemplo Al hijo Del hoy Gobernador Electo En Tamaulipas Américo Villarreal Y que Provienen De Las cuentas Del rey Del huachicol También Declararon Cuando digo También declararon Ahorita Les aclaro Porque También declararon Que El líder Nacional De Morena Fue El intermediario Entre El movimiento De López Obrador Y el crimen Para que el rey Del huachicol Consiguiera Financiamiento Y así Lograron Financiar No solo Campañas En Tamaulipas Sino en todo El país Y Una de las cosas Que pidieron Fue Que Pusieran A Américo Villarreal Fíjense Este nombramiento Lo pidió El rey del huachicol El rey del huachicol Pidió Que Américo Villarreal Fuera Nombrado Delegado De Bienestar En Sinaloa Y Y desde ahí Tejieron Muchas situaciones Entre Sinaloa Y Tamaulipas ¿Para qué? Para contrarrestar A Cabeza de Vaca Porque el rey Del huachicol Inició siendo amigo Del rey De 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 Cabeza de Vaca Pero cuando Cabeza de Vaca Revienta con él El rey del huachicol Termina refugiándose En Morena Para contrarrestar A Cabeza de Vaca Bueno Estas son las declaraciones ¿De quién? Del hermano Del rey del huachicol Que está en Estados Unidos Como testigo protegido Y del piloto Del avión Del rey del huachicol Que también ya Fue llamado A declarar Así que son dos Sujetos Los que han declarado Este tipo de De situaciones Finalmente ¿Cómo nos enteramos? Bueno Pues porque En Estados Unidos La investigación Se filtró Los gringos Que no Hacen cosas Nada más al azar Previo a la elección Que se venía En Tamaulipas Cercano ya A la elección Lo que hicieron Los gringos Fue filtrar Algo De lo que Se estaba investigando Todo esto Que les acabo de contar Y un poco más Y lo escribió Y lo escribió Un medio De circulación En inglés Allá en Estados Unidos Este medio Da a conocer Que Este Que bueno Que Las dependencias De justicia De Estados Unidos Tenían bajo su tutela Al hermano El rey del Guachicol Y que estaba declarando Todo esto Que involucraba Al líder nacional De Morena A Morena Y ciertos candidatos A Américo Villarreal El hoy gobernador De Tamaulipas Y que todo Circulaba En el rey del Guachicol Esto fue una bomba Y Ya no lo pudieron negar Hasta el día de hoy Así que Sin duda Si hay Si hay mucho Mucho que ver En lo que dice Salvador García Soto ¿Cuál fue el problema? Cuando Cuando se sabe Que comienzan A investigar En Estados Unidos Estas Estas líneas Del rey del Guachicol Cuando Estados Unidos Está atrás de él Y cuando El rey del Guachicol Comienza A abrir La boca De más Una tarde Entra A ver El rey del Guachicol Vivía en Tamaulipas Su ámbito Era Tamaulipas Bueno Una tarde Estando En el municipio Más seguro Del país Donde vive La gente Más rica Del país Donde hay Más patrullas Que ciudadanos Donde todas Las calles Tienen Cámaras Que están Conectadas A un C4 Y un C5 Con los niveles Más avanzados De seguridad Bueno En este municipio Sobrevuelan Drones Con cámaras Para hacer vigilancia Han construido Una Un muro Que divide Incluso A A la propia Capital De Nuevo León A Monterrey Con este municipio De San Pedro Garza García Es el municipio Más rico Del país Donde vive Una clase Ciudadana De mucha Capacidad Económica Ahí El crimen No existe Así como lo digo No existe No existe Todas las condiciones Que han puesto Es para que vivan Muy tranquilos Todos aquellos Que tienen dinero En este municipio Una tarde Se mete El Rey del Huachicol A una barbería Muy famosa Donde han entrado Inclusive artistas Empresarios De mucho dinero Entra a la barbería En una calle Muy conocida Que tiene cámaras De seguridad Hasta debajo De las piedras Y se está cortando El cabello Cuando Entra un Sujeto Anónimo Tranquilamente Entra a la barbería Saca el arma Y le dispara Sentado ahí En la barbería Y lo ejecuta Y se lleva En su teléfono El teléfono Desaparece Todavía le dio Tiempo De llevarse El teléfono El sujeto Salió Tranquilamente Se subió A su motocicleta Y se fue Del lugar Ninguna patrulla Se activó Nadie Lo persiguió Y hasta el día De hoy Lo sospechoso Es que no funcionaron Las cámaras Ese día No hay ningún Video grabado Ni de ese ángulo Ni de las calles Por donde Huyó el sujeto Y miren Yo no quiero Pensar mal Pero solamente Alguien que tiene Capacidad En este país Con una fuerza En cuestiones De seguridad O política Tendría El poder Para hacer Que no funcionen Las cámaras Ese día Y para que Las patrullas No se muevan Ese día Y el crimen Resultó Perfecto ¿A quién beneficia Que el rey Del huachicol Fuera silenciado? ¿A las bandas Del crimen organizado? ¿A Cabeza de Vaca? ¿O A cierto partido Político Que recibió Financiamiento Para las campañas? Y que incluso Un general Le dio la instrucción De negociar Con las organizaciones Criminales Para buscar Un acuerdo De paz ¿A quién le conviene Haber silenciado Al rey Del huachicol? Luego entonces ¿Hay o no Hay una intención Del gobierno O militar Para buscar Acuerdos O negociaciones De paz Con el crimen Organizador? Si nos Atenemos Al presidente López Obrador Y a su discurso Pues no la hay Pero si Revisamos Las acciones Actitudes Y mensajes Del mismo Presidente Y de su administración La cosa Ya no es Tan clara En todo caso Habría que pensar Que los que Se promovieron Como enviados De paz Tanto Peralta Primero Como Espino Después Y hasta El eliminado Carmona Rey del huachicol Lo hicieron Como una Ocurrencia De pronto Se levantaron Una mañana Y dijeron Ay voy a negociar Con el crimen Organizado Y si funciona Se lo voy a ofrecer Al presidente O fue por Mutuo propio Pero al final Salvo el caso Del empresario Sergio Carmona Los otros dos Hicieron contactos Y dialogaron Con grupos criminales Ocupando una oposición De este gobierno Aunque El mismo gobierno Después saliera A cerrarles La boca Brutal 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 Wow Ya se me hizo bien tarde Notas indiscretas Para que no queden dudas De quien De quien fue La idea De que Adán Augusto Saliera de gira A nivel nacional Con el pretexto De promover La aprobación De la reforma militar En los congresos locales Pues agárrense López Obrador Anunció el pasado viernes Que aunque ya se cumplió El objetivo De esa gira Al aprobarse Dicha reforma Constitucional En el que Diecisiete congresos De los estados Ya aprobaron Bueno Aún así El secretario De gobernación Seguirá recorriendo Los quince estados Que aún faltan Por votar La reforma De este transitorio Aún cuando Su votación Ya sea intrascendente Ya no se necesita Ya consiguieron Los diecisiete Que buscaban Y aunque dijo Que la intención De que su paisano Continúe Y termine su recorrido En todo el país Es para exhibir A los congresos Que faltan Y ver cómo votan Esta reforma La realidad es que El presidente Quiere que su amigo Y paisano Adán Augusto Se siga promoviendo Y posicionando Su imagen En esta campaña O precampaña De corcholata Que en realidad Eso es Y bueno Estas declaraciones Y cuestionamientos De los gobernadores Opositores Y hasta Del propio Expresidente Felipe Calderón Han levantado La voz Y han dicho Que Pues que se dejen De De cosas Lo que realmente Están haciendo Es campaña Cosa interesante Miren Oaxaca El estado De la resistencia Oaxaca Que toda la vida Ha sido Un estado De Convulsión Política Que toda la vida Salen los Maestros Y las organizaciones Como la APO Y han incendiado Este estado Bueno Oaxaca Se ha caracterizado Por odiar La militarización Y todos estos Que son Las organizaciones Rebeldes Que hoy Son de Morena Todos ellos Siempre han Llevado el discurso De no a la militarización Y fuera Las fuerzas armadas Y represores Y el ejército Fue Y todas Esas Bueno Aquí hacen más Este Protestas Que en propio Ayotzinapa Bueno Oaxaca Fue el primero Que aprobó La El congreso Fue el primero Que aprobó La La militarización Y el congreso La mayoría Son de Morena Y son estos Que en el 2006 Protestaron Contra Los policías Federales Y contra los Militares Que Que bueno Pusieron fin Al levantamiento De la APO Y del magisterio Y que hasta el día De hoy Acusan De represión Bueno Estos que Por un lado Acusan de represión Por el otro lado En el congreso Aprueban La militarización ¿Por qué? Porque así se los ordena López Obrador Bueno Fue el primer estado Acaba de estar El secretario De gobernación Hace cuatro días En Oaxaca Haciendo campaña No había O sea Dice López Obrador Va a continuar Su gira Porque los estados Que falten Queremos ver En qué sentido Van a votar O sea Bueno Tienes pretexto Con lo que acaba Decir López Obrador Tiene pretexto Pero ¿A qué vino A Oaxaca Entonces? Aquí ya votaron Vino de campaña Para que se hacen Pendejos Es decir Queda más que claro Que todos los escándalos Que han montado El titular De gobernación Que pasó De pronto De ser dialoguista A conciliador Y a volverse Un estridente Golpeador político Contra la oposición Son parte De una estrategia Política Para que la corcholata Menos conocida Suba sus niveles De conocimiento A nivel nacional Y lo conozcan Cada vez más Mexicanos Y bueno Una de esas Sea una opción Para López Obrador Y todo eso Fue ideado Por López Por su compañero De partido Y de Y paisano Del mismo estado Y fue ejecutado Lealmente Por su hermano El tabasqueño Las declaraciones Recientes De los expresidentes Ernesto Zedillo Y Felipe Calderón Sobre los malos Resultados económicos De los gobiernos De América Latina Y sobre la caída De las economías De la región Incluida la de México Y el aumento De la pobreza Que se observa Entre el 2015 Y el 2025 Desató la furia De López Obrador Que primero dijo Que no le importan Las críticas De los exmandatarios Pero terminó Lanzándose Contra uno y otro Cuestionando a Zedillo De no tener vergüenza Por haber Heredado El Fobaproa Y la crisis De 1995 A los mexicanos Y a Calderón Por los pactos Que hizo Con el crimen Organizado Su secretario De seguridad Gerardo García Luna Luego Tras el Luego Tras el presidente Fueron todos Los secretarios Del gabinete Y los ideólogos Y operadores De la 4T Los que siguieron Fielmente La indicación Del presidente Para lanzarse También a cuestionar Y hacer una campaña En redes Contra los dos Expresidentes Que opinan En un foro económico En Madrid De España Que desde Palacio Nacional Y el gabinete Incluso Desde los bots Y el gobierno Pero La andanada Contra Ernesto Zedillo Si llamó la atención Porque hasta ahora López Obrador Siempre mantuvo Cierto respeto Por el expresidente Que lo apoyó Y lo ayudó A encumbrarse Políticamente Desde los pinos Zedillo Siempre lo hemos dicho Era al que menos Tocaba Incluso Incluso Hay quienes Llegaron A decir Que Ernesto Zedillo Era el único Presidente Que valía la pena Del priato Una de ellas Fue Jacob Polesky Cuando era dirigente Otra de ellas Fue Tatiana Cloutier Y el propio López Obrador Se ha referido A Ernesto Zedillo Con mucho respeto Que es de todo El que se salva Y no mencionaba Nada del Fobaproa Bueno Lo que siempre Le hemos Cuestionado A López Obrador Es que Una de sus Defensoras Más Ácidas Y más Chaira La legisladora Carmen Arbendariz La empresaria Que de verdad Habla dos Lenguas Uno El español Y otro Pendejadas Son sus dos Dialectos Esta señora Fue la negociadora Del Fobaproa Fue la impulsora Del Fobaproa Fue la que Diseño Para Ernesto Zedillo El Fobaproa Y la que Lo echó a andar Pero eso No dice nada Y no estoy Defendiendo Ni Ernesto Zedillo Ni el Fobaproa Porque si fue Una chingadera Pero también Llama la atención Que Cabal Peniche Uno de los Banqueros Tabasqueño Que más Se benefició Del Fobaproa Pues es el que Se puso a hacer negocios Con la 4AT Para vender Los cajeros Automáticos Que se ocuparían En el Banco Bienestar Este es el tema Que nos creen Y nos creen idiotas Pero más de la mitad De ellos Están más involucrados En lo que Siempre critican Es cierto Que AMLO Fue siempre Crítico Del Fobaproa Tema Del cual Incluso Escribió Un libro Bueno Dice que escribió Pero también Es cierto Que cuando Era dirigente Nacional Del PRD Primero y luego Como candidato A jefe Del gobierno Del 2000 El político Tabasqueño Siempre tuvo La línea abierta A los pinos Y que Su interlocutor Siempre fue El secretario Particular Liévano Sáenz O ya se le olvidó Al presidente Cómo fue Que pudo ser Candidato A la jefatura De gobierno De la Ciudad De México Sin cumplir El requisito De residencia Efectiva En la capital Del país Los dados Abren esta semana Como serpiente Mal augurio Dice Salvador García Soto Y por cierto Acaba de escribir Una nueva Columna Muy 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 fuerte También Pero bueno Pues ahí está Yo hasta aquí Lo termino No quería dejar De platicar De este tema Ha sido Bastante Fuerte La columna nueva Se llama AMLO Y los padres De los 43 Ruptura Inminente Qué buen Qué buen análisis Hace Por cierto En fin Bueno pues yo Hasta aquí Lo dejo Voy a echarme Un chocolatito De algo Tengo que morir Ya le dije A mi mamá Este Voy a echarme Un chocolatito Si ustedes me lo permiten Con pan De Oaxaca Y me voy a Me voy a tirar A ver una serie Del Netflix Una serie De narcos Voy a ver No No es cierto Bueno si estaba Viendo la de narcos Me encanta esa serie No no voy a ver Voy a terminar de ver Ahí una serie Que traigo atrasada Y nos vemos el día De mañana Sin falta Aquí vamos a andar Y recuerden Nos vemos el 13 El 13 Nos vemos En la mega marcha Para defender al INE 10.30 de la mañana En el ángel De la independencia Para de ahí Marchar Hacia el hemiciclo A Juárez 10.30 de la mañana El día 13 De noviembre A las 10.30 De la mañana En el ángel A la independencia Hay quienes están convocando En otros lados Bueno porque seguramente Algunas organizaciones Quieren llegar Así Todas unidas Con su dirigente Al frente Porque Nos encanta El protagonismo No voy a decir Quienes Pero no falta Quien ya está convocando En otro lado Para llegar masivamente Aquí estamos Los que somos Porque no queremos Que nos Al rato nos digan Que ustedes la hicieron Y originalmente La hicimos nosotros No se nos quita El ego La pedantería La chocantería Nos está cargando El payaso Y todavía Siguen necias Las organizaciones Y bueno Y no faltan Los que también Están insultando Y diciendo que La marcha Que vale No es la del 13 Sino la de La de Morena Bueno es lo mismo La de Este Frena Vaya O sea De verdad Somos tan complicados Los seres humanos Pero en fin Bueno Por cierto Voy a buscar Gilberto Lozano Pero lo voy a buscar Pasando el 13 Porque si lo convoco Ahorita No bueno Le voy a meter Una chinga A la convocatoria Del 13 Y no lo voy a permitir Tampoco O sea Tampoco Pues Están haciendo Su esfuerzo Todos los que Piensan ir a esta Marcha Del 13 Y merecen Respeto Así que voy a buscar A Gilberto Lozano Pasando la marcha Del 13 Para que me platique Qué van a hacer ellos Y por qué Están haciendo Una marcha alterna Y por qué No haberse sumado A esta Y bueno Ya platicaré Con Gilberto Pero por ese entonces Ya pasó la del 13 Ya Ya estará En otro En otro plan Y en una de esas Lo busco físicamente O sea Ya no por zoom Estoy De verdad Dándole vueltas Y Y yo creo que sería Un buen reto Vernos Cara a cara A Gilberto Ya pasó la pandemia Bueno No ha pasado pues Pero Ya podemos movernos más Creo que estaría Muy interesante Que yo lo visitara En Monterrey Y le cayera La voladora Allá Y que me enseñara Por qué se cayó La Virgen ¿No? Y Y platicar Que me platique Por qué Por qué Por qué no marchar El 13 Y si marchar Frena Por su lado Por qué seguir Dividiendo el país Que bueno Tiene su Su por qué Bueno Es libre de pensar Y hacer Lo que se le pegue La gana Yo tampoco lo voy a criticar O sea No Pero Sí Sí pienso Buscarlo después Del 13 Así que Primero Todos al 13 Todos el 13 Perdón A las 10.30 De la mañana Y ya pasando El 13 Platicamos De la marcha De frena No pasa nada Yo aquí Les doy El espacio A los que quieran Cuídense mucho Por cierto Tengo ya Entrevista En puerta Ay Personajas Azo Qué rica va a estar Así como la de Alberto Peláez Así como la de Xochitl Así como la de Monreal Aunque no les guste La entrevista De Monreal Así como Las entrevistas Que hemos venido Haciendo Como la de Martín Orozco El gobernador Aguascalientes Que yo creo que Es una de mis Favoritas Así como Bueno Es que fue De las primeras Así como Ese tipo De entrevistas Así vamos A tener Una próxima Personajas Y es Es hombre Vamos a darles Pistas Es hombre Y es aspirante Es todo lo que Les voy a decir Y también Vamos a la calle Y también Vamos a Tener la oportunidad De platicar Este De muchas cosas Y Y vamos a escuchar Porque Esas entrevistas Las hago Con el ánimo De escuchar No de Estarlos Chingando Si les aburren Mis entrevistas Pues no las vean Si no les gusta Como entrevista No las vean No faltó El que escribió Troll Tenías toda la oportunidad De haber Destruido A Monreal Pues también Dice Hay que decírselo A Broso También lo tuvo Ahí sentado Ah Pero como es Broso A él si no le dicen Nada Al que hay que estar Chingando es al troll Está bien Muélanme A palazos Que para eso Estoy aquí En este canal Cuídense mucho Nos vemos en un siguiente video Y como siempre digo Como siempre decimos En este canal Yo Yo si puedo Acá está Yo Yo si puedo Así díganlo Fuerte Tienen problemas Me los corrieron De la chamba Frente al espejo Yo si puedo Cabrón Yo salgo Adelante Les detectaron Cáncer ¿Por qué no? Yo si puedo Y me voy a curar Cabrón Y lo voy a lograr Tuve un accidente Y estoy metido En un tema legal Tranquilo Primero Respira Profundamente Y yo si puedo Cabrón Y lo voy a resolver Y voy a resolverlo De una manera En que Nadie salga Afectado Ni se deje De cumplir Tengo un examen Me van a promover Yo si puedo Yo si puedo Cabrón Híjole Este mes No me va a alcanzar Y las cuentas Y la tarjeta De crédito Y mis hijos ¿Cómo le voy a hacer? Yo si puedo Yo si puedo Cabrón O sea Siempre se abre la puerta Porque la energía La La transmite uno Uno se cierra las puertas O uno se abre las puertas Es en serio Digan yo si puedo Ayuda mucho Cuídense mucho Nos veo en un siguiente video Vámonos Adiós 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 Gracias.